La visibilidad era casi nula. El cielo se caía en Guayaquil y un paraguas que de poco servía. Era de día, pero la nube negra oscureció a la perla del Pacífico. Lluvia con gotas que golpeaban, vientos de esos huracanados, truenos, rayos, relámpagos que hasta los edificios asustaron. La tanca marengo perdió el cemento porque la calle se hizo de agua, con río incluido. La lluvia duró minutos, pero cayó con tal intensidad, con tanta fuerza que Guayaquil, asimismo de rápido, colapsó. Se inundó. Un aeropuerto se cerró por minutos porque era mejor estar adentro, desempañando el vidrio con calor. Que mojado en zapatillas, el paraguas, con estas lluvias no funciona. Hermes Campo Verde, Gama Noticias.